Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas. Mi debilitud, mi alma sea llena y que las puertas del cielo sean abiertas y debilitud, mi alma sea llena. Mi Dios está vivo, él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto y lo siento en mis manos, lo siento en mis leyes, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Jesús resucitado, alábalo, 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 alábalo que vive. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, quien nos dona la plenitud del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Este es Pentecostés, ha cumplido el Señor la promesa de regalarnos su vida, de ponerla en nosotros, de darnos su Espíritu Santo. Este es el día grande en el que llevamos a plenitud la Pascua. Hemos celebrado a Jesucristo vencedor de la muerte. Hemos contemplado su gloria junto al Padre. Y ahora sentimos su presencia incondicional con nosotros. Porque la promesa que nos hacía el domingo pasado de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, la cumple a través de su Espíritu. Ese que a todos nos llena y que renueva la faz de la tierra, como lo escucharemos en el Salmo. Yo los invito entonces para que nos dejemos invadir de la alegría del Espíritu que nos habita. Para que todos sus dones y carismas se realicen en nosotros. Para que este dulce huésped del alma, como lo llamaremos en la secuencia de hoy, nos permita ser dóciles a su acción. Porque hoy más que nunca necesitamos que Él riegue la tierra en sequía y sane el corazón enfermo. Vamos a poner en el altar todas las intenciones que siempre traemos. Oramos por quienes celebran la vida, los que cumplen años y aniversarios. Oramos por quienes están enfermos, sufriendo, en dificultades. Oramos por quienes cumplen aniversarios de Pascua para que el Señor los reciba en su casa. Y de manera muy especial, oremos por la iglesia. Este es el día de la iglesia, porque la iglesia ha nacido en Pentecostés y se renueva en Pentecostés. Para que todos los discípulos de Jesús, en el nombre del Señor, vayamos por el mundo a proclamar la buena noticia del amor de Dios. Vamos a iniciar entonces esta celebración invocando del Espíritu Santo sus dones. Ya el Espíritu es el gran don, el regalo que el Padre por su Hijo nos ha regalado generosa y abundantemente. Pero nosotros expresamos en cada uno de los dones la manera como el Espíritu nos trabaja. La forma como Dios va logrando en nosotros esa imagen de hijos. Y por eso cuando invocamos, lo que hacemos es acoger estos dones de Dios. Don del entendimiento es la claridad para descubrir en la vida, tal y como sucede, la presencia de Dios. El entendimiento nos da la seguridad de que no avanzamos solos en la vida, sino que Dios está con nosotros y nos va mostrando el camino. El don del entendimiento nos permite saber dónde está Dios y lo que nos pide en cada momento. Que el Espíritu Santo nos regale este don maravilloso para caer en la cuenta de que Dios está con nosotros. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Don de la sabiduría. Es el gusto especial por todo lo de Dios. Este don nos ayuda a sentir y a gustar a Dios mismo. Aprender a saborear la verdad del amor salvador de Dios. No tiene que ver con el saber, sino con el sabor. Con aprender a disfrutar de la manera como Dios va guiando y conduciendo nuestra vida. Es la inteligencia del amor para aprender a vivir bien. Que el Espíritu Santo nos conceda entonces el don de la sabiduría. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Don del consejo. Es la luz que nos da Dios para discernir y tomar las mejores decisiones. Nos capacita para escuchar a Dios que nos habla y que nos ayuda a afrontar y a enfrentar los retos de la vida, sobre todo en los momentos más difíciles. Y con el criterio de Dios, también orientar a los demás. Este es un don acompañado de prudencia. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el don del consejo. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida y tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Don de la ciencia Es el conocimiento de Dios y de sus cosas Es la facilidad para distinguir lo bueno de lo malo Lo verdadero de lo falso Nos capacita para vivir la fe en momentos de crisis Y profesarla con alegría Nos hace sagaces y astutos Para ser capaces de encontrar lo esencial Y no perdernos en lo secundario Que el Santo Espíritu de Dios Nos conceda el don de la ciencia Muévete en mí, muévete en mí, Señor Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Don de piedad Es la capacidad de amar a Dios con una ternura inmensa De hablarle como padre y sentirlo así Es un afecto que nos permite reconocer que Dios es maternal Y aprendemos de Jesús el gusto por orar y comunicarnos con Dios Nos hace adoradores en espíritu y verdad Nos hace experimentar la ternura de Dios Para también sostener con amor La vida de los demás La piedad es el afecto especial Le pedimos al Espíritu Santo Nos dé el don de la piedad Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Don de fortaleza Hace que nuestro espíritu tenga la valentía Para soportar y superar las situaciones difíciles Cuando nos rodean las tinieblas Permanecemos en la luz Somos capaces de velar y orar Para no desanimarnos No rendirnos Para no dejar a medias el seguimiento de Jesús En estos días de desesperanza e incertidumbre Pidamos a Dios el don de la fortaleza Para que nos haga capaces de sentir su misericordia Y permanecer siempre firmes Que el Espíritu Santo Nos conceda el don de la fortaleza Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Señor, toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Don de temor de Dios No es temerle a Dios Sino temer, no amarle y serle fieles No dar la medida de la fe Nos aparta del pecado Y nos impide caer en la tentación Porque el amor es más fuerte en nosotros Es un respeto absoluto Para corresponder al amor de Dios Y hacer en todo su voluntad Que el Santo Espíritu de Dios Nos conceda el don del temor de Dios Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí 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 Llenos de alegría Porque el Espíritu de Dios Renueva en nosotros sus dones Alabemos y bendigamos al Señor Con este himno cantando Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz Y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Señor Dios Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha Del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz Y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Amén 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 Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Al cumplirse el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar De repente se produjo desde el cielo un estruendo Como de un viento que soplaba fuertemente Y llenó toda la casa donde se encontraban sentados Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas Que se dividían posándose encima de cada uno de ellos Se llenaron todos del Espíritu Santo Y empezaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les concedía manifestarse Residían entonces en Jerusalén judíos devotos Venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo Al oírse este ruido Acudió la multitud y quedaron desconcertados Porque cada uno los oía hablar en su propia lengua Estaban todos estupefactos y admirados diciendo No son galileos todos esos que están hablando Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros Los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes De Mesopotamia, de Judea y Capadocia Del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia De Egipto y de la zona de Libia Que limita con sirene Hay ciudadanos romanos forasteros Tanto judíos, prosélitos también También hay cretenses y árabes Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios En nuestras propias lenguas Palabra de Dios Al salmo nos unimos todos Oh Señor, envía tu Espíritu Que renueve la paz de la tierra Oh Señor, envía tu Espíritu Que renueve la paz de la tierra Oh Señor, que mi alma te bendiga Oh Dios, tú eres grande Vestido de esplendor Vestido de esplendor Y belleza Oh Señor, envía tu Espíritu Que renueve la paz de la tierra Sobre el agua Sobre el agua construye sus moradas Oh Dios, en las alturas Y en aras del viento Tu caminas Oh Señor, envía tu Espíritu Que renueve la paz de la tierra Es el viento Es el viento Que lleva tus mensajes Oh Dios Por los espacios Y tienes un esclavo En el fuego Oh Señor, envía tu Espíritu Que renueve la paz de la tierra Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor Sino por el Espíritu Santo Y hay diversidad de carismas Pero un mismo Espíritu Hay diversidad de ministerios Pero un mismo Señor Y hay diversidad de actuaciones Pero un mismo Dios Que obra en todos Pero a cada cual se le otorga La manifestación del Espíritu Para el bien común Pues lo mismo Que el cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Y todos los miembros del cuerpo A pesar de ser muchos Son un solo cuerpo Así es también Cristo Pues todos nosotros Judíos y griegos Esclavos y libres Hemos sido bautizados En un mismo Espíritu Para formar un solo cuerpo Y todos hemos bebido De un solo Espíritu Palabra de Dios Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huéspedes del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Rega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén El espíritu divino Que a la tierra Cristo envió Como viento huracanado Como fuego abrazador Siempre eterno bonde el Padre Es consuelo en la aflicción Poder renovador Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En nombre del Señor Eso dijo que quien llora su consuelo encontrará Quien es pobre y el que sufre será libre y tendrá paz Rompe pronto tus cadenas Eres libre de verdad Que empieza a caminar Gloria, 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 aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Es hombre del Señor En nombre del Señor Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo el Evangelio de Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Al anochecer de aquel día El primero de la semana Estaban los discípulos en una casa Con las puertas cerradas Por miedo a los judíos Y en esto entró Jesús Se puso en medio Y les dijo Paz a ustedes Y diciendo esto Les enseñó las manos Y el costado Y los discípulos Se llenaron de alegría Al ver al Señor Jesús repitió Paz a ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Y dicho esto Sopló sobre ellos Y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen Los pecados Les quedan perdonados A quienes se los retengan Les quedan retenidos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús San Pablo VI Cuya memoria celebrábamos Esta semana Que tuvo que ver Con el momento más especial De renovación de la Iglesia De los últimos tiempos En el Concilio Vaticano II En los años 60 Del siglo pasado Afirmaba que El Espíritu Santo Es el gran desconocido En la Iglesia Y cuando uno Confronta un poco La frase de Pablo VI Que parece un poco Exagerada Se da cuenta Que tiene la razón Nosotros siempre Nos hemos vinculado En la fe Con Jesucristo El Señor Crucificado Y resucitado Porque nuestra fe cristiana Es cristocéntrica Porque el camino De seguimiento Que hacemos Lo hacemos precisamente De la persona Adorable De Jesucristo Y porque Gracias A Jesucristo Hemos conocido Y experimentado El amor Infinito Del Padre Dios Hemos podido Con Jesús Llamar A Dios Padre Pero cuando Tenemos que pensar Cuando tenemos Que hablar Sobre el Espíritu Santo Nos parece Que las palabras Se quedan cortas Precisamente Porque nos ha faltado Una auténtica Experiencia Del Espíritu De Dios Ese que celebramos Hoy En Pentecostés Al final De la Pascua En la plenitud De este tiempo Gozoso Que estamos terminando A veces Cuando le preguntamos A los católicos Sencillos Quien es el Espíritu Santo Las dos únicas cosas Que se les ocurren Decir Son Lo que aprendimos De los catecismos La tercera persona De la Santísima Trinidad Una respuesta Correcta Teológicamente Pero que repetimos Mecánicamente Porque no entendemos Ni lo que decimos Porque no somos capaces De decir una palabra Más Porque no tenemos Nada que ver Con esta tal persona Que hace parte Del misterio De Dios Y en segundo lugar No faltan También las respuestas Un poco infantiles De quienes creen Que el Espíritu Santo Es una paloma sagrada Yo creo que todos Los templos Ayer y hoy Están adornados Espléndidamente Para esta fiesta Y han puesto palomas En el centro Rodeadas de llamas De fuego Con los nombres De los dones Del Espíritu Santo Y le hemos puesto Aureola a la paloma Y nos ha hecho Mucho mal Esta imagen Porque incluso Porque incluso Pudiéramos afirmar Según lo que Contemplamos Si no tenemos Una adecuada Formación Que el Espíritu Santo Es eso Como una paloma sagrada El Espíritu No es nada De lo que hemos pensado Para poder saber Quien es el Espíritu Porque no se trata De algo Sino de alguien Hay que acercarse A Jesús Porque Jesús No solamente Nos ha revelado Al Padre Sino que nos ha revelado Y nos ha entregado Su misma vida Que es el Espíritu Santo De Dios Y ahí es donde El texto del Evangelio Que seguramente Cayeron en la cuenta Ya lo habíamos proclamado El segundo domingo De Pascua Nos da una gran lección Sobre el Espíritu Y no para que aprendamos Esto no es un asunto De aprendizaje intelectual Para eso están Las academias Y están los catecismos Aquí es para que Lo vivamos Para que sintamos La fuerza Que revuelca la vida Y que viene del Espíritu De Dios mismo Que es el Espíritu Y hay varios detalles Del texto de hoy Que nos revelan La identidad Y la misión Del Santo Espíritu De Dios Miren tan hermoso Como ha dicho Juan El resucitado En la tarde De la Pascua Se pone en medio De los discípulos No dice Se aparece Se pone en medio Porque allí está Se hace presente Les regala la paz Que es la síntesis De los dones De Dios Les concede La alegría Del encuentro Les muestra Las señales De su amor extremo Con la pasión Que quedó En su cuerpo Glorioso Y luego dice El evangelista Con una imagen Preciosa Tomada del Antiguo Testamento Que el resucitado Sopló en ellos El Espíritu Santo La traducción La traducción Que hoy tenemos No es la mejor Porque la traducción Dice Y sopló Sobre ellos Como si fuera Una cosa Que viene de afuera Como si el aliento Del resucitado Que es su vida Viniera sobre Los discípulos No El texto original Dice Sopló Dentro de ellos Como cuando A un moribundo Que está asfixiado Se le da Respiración Boca a boca Mi aliento Se vuelve El aliento De la otra persona Mi respiración Es la respiración Del otro Mi vida Pone vida En quien agoniza Eso fue lo que hizo El resucitado Sopló dentro De los discípulos El Espíritu Santo Es decir Puso su vida En los discípulos Unos discípulos Atemorizados Pongámosle la palabra Que conocemos Confinados Unos discípulos Que estaban huyendo De las autoridades Religiosas Que mataron a Jesús Unos discípulos Desconcertados Confundidos Enredados En la mente Y en el corazón Unos discípulos Que estaban esperando Seguramente De volverse a Galilea A retomar sus vidas Porque se sentían Defraudados Engañados Por este tal Mesías Que terminó muerto Como un maldito Colgado de un madero Unos discípulos Tan parecidos A lo que vivimos hoy Cuántas veces En este mismo espacio Hemos meditado Nuestra situación Existenciales Me han llegado Noticias dolorosas Estos días De personas Que no han aguantado La cuarentena Y se han suicidado Estamos en momentos Muy difíciles Y no solamente A nivel económico Sino a nivel psicológico Sino a nivel psicológico A nivel afectivo A nivel emocional Todos estamos descontrolados Pregúntense Cuántos Por ejemplo No tienen el ritmo habitual Del sueño Cuántos por ejemplo Están o estamos comiendo Desaforadamente Para calmar la ansiedad Cuántos incluso Han recurrido a la violencia Como único escape De la situación Y el Señor Se hace presente Llega a nuestra casa Como lo ha dicho El evangelio Y sopla dentro De nosotros El Espíritu Santo Para poner vida Allí donde parece Que solo hay muerte Yo les decía ahorita Que eso recuerda El Antiguo Testamento Cuando en esa imagen Poética de la creación El autor sagrado Dice Que Dios modeló Al hombre de barro Y luego sopló En sus narices Aliento de vida Y lo hizo ser viviente Capaz de encontrarse Con él De dialogar con él De entrar en relación Con él Ahora el resucitado Coge el barro De sus discípulos Y pone su vida Que es eterna Ya no es la vida Biológica Que termina En el cementerio O en el crematorio Ya no es esta vida Uivisa Y miedosa Que nosotros tenemos Ya no es esta vida Enfermable Que destroza Un virus Microscópico Es una vida Que no toca la muerte Es una vida Para siempre Es una vida plena Es la de Dios A nosotros Agonizando En esta crisis El resucitado Nos da su respiración Su espíritu Para que podamos Tener vida Y nos levantemos De este momento difícil Yo he venido diciendo Y lo quiero repetir Algunos de ustedes Que me siguen En la parroquia Ya lo escucharon Pero lo quiero repetir Yo creo que la gran tarea Del espíritu Del resucitado En este Pentecostés 2020 2020 Ese espíritu Que se sopla Dentro de nosotros Para despertarnos Para que este barro Nuestro Que se está quebrando Por lo seco Sea moldeable De nuevo Y acoja la vida Es la de no Volver a la normalidad Lo peor Que nos puede pasar Es volver A la normalidad Lo peor Que nos puede pasar Es que las cosas Sean otra vez Como siempre Es decir Que hayamos puesto Como un paréntesis Muy doloroso Muy complicado Y que sigamos la vida Como si nada hubiera pasado A veces en las redes sociales Se hacen la pregunta A los amigos ¿Y qué vas a hacer Cuando se termine la cuarentena? Y las dos respuestas Que siempre encabezan La lista son Voy a ir a un bar A tomarme unas cervezas Voy a ir a un almacén A comprar cosas No aprendimos nada No dejamos sino muertos Y tragedias económicas Pero al parecer No aprendimos nada Nuestros muertos No dejaron ninguna lección Por eso los invito hermanos Para que el espíritu entre Y nos sacuda Nos revuelque Nos ponga patas arriba Nos zarandee Perdónenme la expresión Nos abofetee A ver si despertamos No podemos ser los mismos Si salimos iguales Saldremos peores Así sea Vamos a renovar nuestra fe En este día hermoso De Pentecostés Día en el que también Renovamos Nuestro bautismo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Con nuestras intenciones Anhelos Y deseos Ponemos en el altar Los dones Del pan Y del vino El Señor Nos dará Su Espíritu Santo Ya no temás Y abrite El corazón Derramará Todo su amor El Señor Os dará Su Espíritu Santo Ya no temás Y abrite El corazón Derramará Todo su amor Él transformará Y nuestra vida Nos dará La fuerza Para amar No perdáis No perdáis Nuestra esperanza Él nos salvará El Señor Nos dará Su Espíritu Santo Ya no temás Y abrite El corazón Derramará Todo su amor Todo su amor Y que nos descubra Y que nos descubra Por oficio Toda la verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está Con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Pues para llevar A plenitud El misterio Pascual Enviaste hoy El Espíritu Santo A quienes Constituiste Hijos adoptivos Por la consagración De tu único hijo En los comienzos De la iglesia Él reveló A todos los pueblos El conocimiento De Dios Y congregó A las más diversas Lenguas En la confesión De una misma fe Por eso el mundo Se desborda De alegría Y con efusión De gozo Pascual Cantamos El himno De tu gloria En el principio El Espíritu De Dios Se movía Sobre Las aguas En el principio El Espíritu De Dios Se movía Sobre Las aguas Pero ahora Se está volviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está volviendo Dentro de mi corazón Santo, santo Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás Sentado En medio De querubines Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Tú que estás Sentado En medio De querubines Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto con gozo a ti, santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomad y comé de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en memoria mía. En el medio de nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda, que tú mismo has preparado a tu iglesia, y haz que quienes compartimos este pan y este cáliz, por la fuerza del Espíritu Santo, seamos en Cristo ofrenda viva para alabanza de tu gloria. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos de esta comida. Confirma en la fía y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, a los demás obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de las familias que se conectan a través de la tecnología con nosotros. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Espíritu Santo, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, y podemos llamar a Dios como lo llamaba Jesús. Abá, Padre, llenos de gozo, cantemos esta plegaria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la dictación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la dictación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor, amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Soy el Señor de piedad y danos la paz. Es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. Se llenaron todos de Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. Aquí está Jesucristo, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Amén. Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Ay, que yo lo tengo y tú lo tienes, ay, que tú lo tienes y yo le tengo. Que tú le bailas y yo le bailo, ay, que tú le danzas, yo le danzo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. El espíritu de Nazareno. Y yo también, para la nueva Jerusalén, Amén, 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 Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, ahí vamos cantando, Gloria a Dios, alma y alabando, Gloria a Dios, y el Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando, y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando. Y el Espíritu me está tocando, y me está tocando, y me está tocando, y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando, Amén, 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 Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, ahí vamos cantando, Gloria a Dios, alma y alabando, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Oh Dios que comunicaste generosamente a tu iglesia los bienes del cielo, protege la gracia que le diste para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo y para que el alimento espiritual le aproveche para incremento de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclínense para recibir la bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Dios el Padre de las luces que en este día se dignó iluminar la mente de los discípulos con el don del Espíritu Santo los alegre con sus bendiciones y los enriquezca con los dones de su mismo espíritu. Amén. El mismo fuego que descendió sobre los apóstoles con su fuerza poderosa purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Y que quien congregó las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe les conceda perseverar en esta misma fe y por ella los haga pasar de la esperanza a la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Quiero finalmente en este día de fiesta ayudarles a recordar que junto a los apóstoles estaba María la madre de Jesús. La iglesia siempre ha estado con María y Pentecostés ocurrió con María. En este último día del mes de mayo hubiésemos celebrado la fiesta de la visitación de la Virgen a su prima Isabel, pero por supuesto prima el domingo. Con este último canto veneramos a la madre del Señor y le pedimos a ella que nos ayude a mantenernos en la alegría de Pentecostés. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida y tu Hijo Jesucristo desde tu vientre te consagró. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre del Hombre. María, Madre de Dios, 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 Madre de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!